Muy buenas chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un tutorial de cómo hacer PPS. La verdad que no podría decir que me lo estaban pidiendo mucho porque lamentablemente nadie me lo pide, pero bueno, yo simplemente lo hago para ayudar y para que aprendan. Bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner las Render Settings. Copiamos, yo tengo las del Tropica App Studio Pack. Les voy a dejar esta, por favor, Sexy, Cross, Dash, Jack, no me maten por favor, pero no sé hacer Render Settings por mí mismo. Las pegamos y bueno, se las voy a mostrar y ustedes van deteniendo el video y van viendo cada una. Por separado. Bueno, a mí no me terminan de convencer mucho estas, así que les voy a bajar más la opacidad. Ahí estamos, ahí quedó. Esto ya es selección mía, ustedes pueden elegir como más les gusta. A mí me gusta así. Y bueno, lo voy a dejar así. Le vamos a resterizar capa y bueno, ahora le vamos a dar Control-J, filtro, galería de filtros y vamos a darle plastificado. Ah, cabe recalcar, esto es como yo hacía antes las PPS, no es como me enseñó Jack, obviamente, porque no puedo. Bueno, estas son las Settings, son unas normalitas que me hice yo. Son copiadas de Rowell, pero bueno, no se puede hacer más. Ahora, le ponen, le dan OK y le dan a Superponer y 80 o menos. 50, yo digo que 60, está bien. Y van borrando. Van borrando. A mí no me gusta mucho la piel, lo demás le borran un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por acá. Y ahora vamos a hacer el estilizar. Le damos Control-J. Lo ponemos encima. Filtro, galería de filtros. Y hay personas que le gusta así. A mí no es que me guste mucho, la verdad. Se ve feo. Ustedes lo hacen como más les guste. Yo solo con los bordes resplandecientes solos. Se me lengua la traba. Le dan Control-U. Y le ponen un 47 por ahí para que no se sature tanto. Y busquen un color que se adapte. Este está bien para mí. Ahora, un truco que aprendí solo. Va, solo. Observando un poco, toqueteando. Le dan acá a máscara de capa y lo pintan de negro. Y lo ponen a donde más les guste. Por acá. 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 A mí no me gusta mucho en la cara. Pero, no sé. Háganlo como a ustedes más les guste. El tutorial es solo para aprender la manera de hacerlo. O sea, no la manera. El estilo de hacerlo. Después, si ustedes ya lo quieren deformar, es su decisión. Cada uno puede. Cabe recalcar de nuevo que es mi estilo. Así que... O sea, no es mi estilo. Es el viejo estilo que yo utilizaba. Más o menos, sí. Mi estilo viejo. Bueno. Ahora esto. Y ahora vamos a los ojos. Los ojos. No sé si... Se los voy a enseñar. Uy, pará. Ah, no. Si está bien. Es una pavada hacerlos. Ya deberían saberlo. Pero, bueno. Hay personas que, bueno. Son nuevas y no saben. Y para eso estamos. Para que aprendan. Acá. Ahí. Ahí. Y ahí. Desenfoque. Desenfoque. Desenfoque gaussiano. Oye. Chale. Está experimentando antes. Y bueno. Por eso está. Pongámosle. Aquí un. 6.1. No. Menos. Menos. Un 4. Un 4. Un 4. Ahí está. Chévere. Y borran lo que se sobresale. Esto lo aprendí. Viendo. Speed Arts. Solo. Esto. Mayormente. Viendo Speed Arts. Como los de Jack. Nexor. Antes. También los de Higoshi. Ahora no. Porque ya no hace. Igual que Jack. Y Nexor. XD. Y bueno. Ahí quedan. Facheros. Para mí. Ustedes. Si quieren. Le pueden agregar algo más. No sé. Ahí. Algún. Alguna formita. Taca. 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 Y si le da paja hacer la otra. Lo copian. Y lo dan vuelta. O no sé. La verdad que no es nada del otro mundo hacer estas cosas. Pero bueno. Hay personas que no saben. Y no sé si ya lo haya dicho. Pero acá estamos para aprender. Le dan Superponer. Y le dan a Desenfoque. Desenfoque. Y le bajan. Yo veo que un. Un 2. Un 2 está bien. Y ahí queda bien. Queda lindo. Ahora. Le dan Control J. Y le dan Render. Editada. Va. Uy. Editada. Uy puta. Editada. Ahí está. Y bueno. Ahí queda la render editada. Ahora vamos al fondo para pps. Lo tienen ahí. Y bueno. Ahí lo acomodan como ustedes quieran. Eso sí. Le vamos a bajar un poquito la CC. Que está. Un poco. Mucho. A ver. Sí, sí. Esto. Esto le vamos a bajar un chiquito. 70. 50. 50%. Ahí está bien. Y dónde más. A ver. Y. A esto. También le bajamos un poco. Y a las curvas. Obviamente. Que es lo que más afecta. Va. No afecta tanto. XM. Me cagaron. Bueno. Ahí está la renderita. La acomodan como quieren. Como mejor lo vean. A mí no me gusta mucho. Que tape el fondo. Y bueno. No. A ver. ¿Qué es esto? Ah. Esto. A ver. Esto ya es elección suya. A mí esto no me gusta. Ni esto. Ni esto. Vamos a juntar todo. Ahí está. Se combinó bien. Y yo. Le pongo unos rectangulitos. Hechos por mí. Porque los. Que ya vienen hechos. No me gustan. Para nada. A no ser que. Hayan sido hechos por Jack. Buah. Re fanboy. Eh. No. Ahí está. Y. Ahí queda piola. Ahí. Combinan las capas. Y bueno. Vamos a cambiar el color del fondo. Lo voy a sacar acá. Le dan control U. Y ahí. Buscan un color bonito. No le den a colorear. Ese era un error que yo tenía antes. Y por eso me queda así. No le den a colorear. Denle así nomás. Y buscan un color bonito. Este está bien. Perfecto. Eh. Le suben el. El brillo. Al fondo. No. Mucho. Mucho. 70. 41. No. Más contraste. Ahí está. Piola. Sabes que no me convenció mucho el color. Un poco más rojo. Ahí está. Ahí lo combinan. Y bueno. Eh. También faltan las barras estas. De arriba. Eh. Sí. Son muchas barras. Pero. No sé. A mí. A mí. Me parece que le dan el toque. Ahí está. Y ahí le damos. Eh. Control G. Barrras. 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 Pensadas. Boa. No me termina de convencer. Fuck you. Después lo arreglamos esto. Ahora. Eh. Ahora seguimos editando la render. Eh. Sí. Demasiado editar. Pero. Bueno. Es lo que se hace. Hace que se vea bonito. Ahí le pueden dar un color a la espada. Que es lo que falta. Eh. Sobre exponer lineales a añadir. Uh. Se satura demasiado. La hace se. A ver. Sí. Satura demasiado. Estas cosas seguramente las termine o haciendo en cámara rápida. O las termine cortando. Eh. Un consejito. También denle a la máscara de capa. Por si se le satura así de feito. Eh. Le dan acá. Y le dan con el coso negro. Con el pincel en negro. Yo le bajo un poquito la posibilidad. Para que se siga notando la CC. Ahí está. Ahí quedó piola. Eh. Ahí quedó. Ahí quedó. Eh. Ay. ¿Sabes qué? Este. Este es una mamada. Pero. Me da. Me da paja. Descargarme el otro fondo de Jack. La otra CC de Jack. Entonces lo estoy haciendo en este. Eh. Bueno. Todavía no está terminado. Obviamente. A ver. ¿Qué sigue? Eh. Uh-huh. Uh-huh. Ahora. Nos faltó hacer el brillo. Estaba tan concentrado en esta huevada. Disculpen gente. No es el mejor tutorial. Pero bueno. Eh. No soy muy bueno en estas cosas. Le dan. Yo quiero que parezca que esté encantada. Así que le voy a dar un brillito así moradito. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Eh. Yo le dejo así nomás. Total. Con el desenfoque. Eh. No se va a notar. Mucho. Pero. Bueno. Ustedes lo hacen como más quieran. Combinar capa de nuevo. Eh. Convertir en objeto inteligente. Y bueno. Vamos. Desenfoque gaussiano. Cuatro. Y ahí. Le damos. Con todo. Bye. Activo en la pista. Buah. Eh. Bueno. Ahí le vamos borrando. Bien bonito. Tranquilito. Nada nos apura. Eh. Comenten. Eh. Va. Si es que ya va a ver a alguien esto. Comenten. Eh. Si les gustaría que haga algún otro tutorial. Eh. Yo con gusto lo hago cuando tenga tiempo. Y bueno. Ahí quedó fachero. Le vamos a reesteroizar capa. Y ahora vamos a hacer una nueva capa. Donde vamos a poner la luz. Que es lo único que nos falta. Eh. Vamos a darle acá. A la. No. Esta no es. Acá. A la herramienta de degrado. Va. Es que hay varias maneras de hacerlo. Con el pincel. Eh. Buscan un colorcito bonito. Sobre exponer. Linear. Añadir. Y le dan. Eh. Hay varias formas de hacerlo como ya dije. Con esta herramienta también. Uy. Eh. Sáquenle esto. Con esta herramienta que también queda bien. O. Eh. Uy. Le dan acá. A. 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 Fx. Y le dan a. Superposición de degradado. No. Era acá. Le dan al circulito. Eh. Este. Al circulito medio relleno. Y le dan a. Degradado. Acá. Y. Yo lo pongo en invertir. Así no me confundo. Ahí. Oh. Soy medio pelotibide. Y le damos ahí. Eh. Ahí está bien. Le damos acá. Y le ponemos negro a donde se vea mal. Ahí voy a querer estar. ¿Dónde tú? Yo no me encuentro. Oye. Parece una mamada todo. Pero. Eh. Son procesos que hacen que sea mejor la app. Allá ustedes. Como dije varias veces. Es un tutorial para que aprendan. Eh. El proceso. Y que después lo deformen a su gusto. Yo creo que ahí queda chévere. Eh. Y bueno. Eh. ¿Qué más faltaría? Hagan. Les diría que pongan otra luz. Eh. Invertir. Y le ponemos un colorcito ahí. Moradito. Bonito. Mmm. No es necesario. Esto ya es extra. No más. Eh. El. El. Y. Repiten lo mismo. Pero esta vez que se vea menos. Que. Que casi. No se note mucho. Eh. Le damos a. Superponer. Trama. No. No sé. Trama. Sí. Trama. Y le bajamos. Le bajamos. No. Mejor sobre exponer el lineal. Perdón que sea tan indeciso. Pero ya me olvidé como se hacía esto. Un cincuenta. Sí. Ahí está bien. Y bueno. Así queda. O sea. No es nada parecido a lo que Jack hace. Eh. Pero. Bueno. A lo que Jack. A Anto. Higoshi. Das. No sé. Ya ni me acuerdo con quien hace PPS. Pero. Bueno. Es algo para que aprendan a comenzar. No es por tirarme flores. Pero mejor que algunos otros tutoriales. Eh. Lo expliqué. O sea. No lo expliqué. Sino que. Mejor que otros tutoriales. Eh. Está hecho. Eh. Ya no es tan simple. Como las PPS que hacía Santilag. Eh. Y bueno. Todos ellos. Que sin faltarle el respeto. Porque son mi inspiración. Y bueno. Eh. Espero que les haya gustado. Eh. Espero que hayan podido aprender mucho. Perdón si de verdad no entendieron el tutorial. Pero. Es que no soy muy bueno explicando. Eh. Bueno. Eh. Se me cuidan. Eh. Bueno. Si estás comiendo algo. Mientras ves esto. Eh. Buen provechito. Eh. Saludos en el siempre sucio. Salud. Besitos en el siempre sucio. Y saludos a sus abuelas y mamis. Nos vemos.